¿Qué es el trasplante de un Rory? 65. Aquí nos enseñan una high range que ya, como pueden ver, ya la acaban de sacar según se ve y ya está empezando a notar la tristeza dentro de las hojas, ¿no? Así que es importante también que nos demos cuenta y que mantengamos en mente que se puede hacer a tempranas horas de la mañana en la tarde y asegurarnos que esté bien, bien, bien regada esta planta. Estamos hablando de trasplantar, trasplantar arbustos o árboles. El arboricidio justificado es cuando los caníferos o árboles o arbustos atestados o los voluntarios. Los voluntarios son los árboles que crecen por azares de la naturaleza, ¿no? Cuando las aves transportaron la semilla de este árbol o cuando el ambiente, la nieve, la lluvia, el agua, más bien que el agua, el aire, el aire, más que nada, perdón, transportó la semilla de este árbol y ahí se hizo un voluntario y creció en el lugar erróneo, está originando o creando peligro. Esto es cuando se justifica deshacerse de un árbol, ¿no? O cuando los árboles tienen un sistema de raíz totalmente débil, cuando la raíz no tiene ninguna justificación y están creciendo en lo que se le llama remolino, ¿no? Y no tienen ninguna fundación y se originan en un peligro. Es ahí cuando se permite y es aceptable destruir los árboles también. 67. Les hablaba anteriormente de la poda de las junipers, ¿sí? Cuando se hace en la forma correcta se aprecia, ¿no? Se aprecia la forma natural de la planta y luce, luce el follaje verde y luce la forma y el color natural de la planta. En esta imagen podemos ver, para empezar, que se ha hecho un montón de formas para nada naturales. Tenemos los tazones, tenemos la bola y tenemos infinidad de formas aquí, ¿no? Y más que nada podemos ver la parte seca, la parte muerta de la junipers, que no luce absolutamente para nada. Creo que en este aspecto, en este punto podemos ver que este arbusto está fuera de lugar. Esa es una. La otra que se ha hecho erróneamente. Estamos rasurando, dejando lo verde arriba, perdón, y lo seco sigue ahí abajo, ¿no? Que no luce absolutamente para nada. Muy bien. Número 68. En esta imagen nos invitan a analizar y ver qué se tiene que hacer aquí. ¿Qué tipo de poda se tiene que hacer o qué se debe de hacer? Bueno, primero que nada, dense cuenta que estos cuatro arbustos están cubriendo más de la mitad de la casa. La casa es pequeña, ¿sí? Otra cosa. Estos arbustos están tocando el edificio. Y este edificio, bien, los roedores bien pueden encontrar habitación en esta casa, ¿no? Subiéndose por la pared, corriendo por las canales y a lo mejor introduciéndose a las paredes, ¿no? Representan un peligro de cualquier forma que lo podamos ver. Están obstruyendo las ventanas, está obstruyendo la entrada principal a la casa y están obstruyendo la mayoría de la propiedad. Entonces, ¿qué tipo de poda podríamos hacer aquí? Pues yo creo que para empezar podríamos renovar, ¿no? Una renovación completa, quitarse los arbustos porque a lo mejor están fuera de lugar. Una de las cosas que mencionábamos al principio anteriormente es cuando plantamos la planta en el lugar equivocado. Cuando no sabemos que estas plantas van a crecer 30 o 20 o 40 pies. Entonces, plantamos la planta, la compramos porque se ve bien bonita, porque en ese momento luce muy bien, pero no sabemos que con el tiempo, con el paso del año, esta planta va a crecer de una forma inmensa, una forma no muy adecuada para la propiedad y es exactamente lo que pudo haber pasado aquí. Creo que se dieron cuenta que eran unos árboles bonitos y de muy buen color, pero con el paso del tiempo se multiplicaron y miren cómo están ahora ya, ¿no? Así que se los dejo a su imaginación, ¿qué harían ustedes aquí? Así, ¿renovar? ¿Podar? ¿Qué haría usted? Pregunta. Muy bien, 69. La poda de los pastos. Muchas veces también es importante recomendarle adelgazar o desahejar o mantener las camas, a lo mejor no podadas pero en forma. En este caso, en esta imagen nos demuestran lo que pasa cuando separamos dentro de las camas, cuando le damos su espacio a cada planta y no tenemos todo conglomerado ahí, ¿no? Esto es lo que nos quiere demostrar esta imagen nada más, ¿no? Lo importante que es saber y darle su espacio a cada planta, a cada arbusto, a cada pasto, a cada planta en general. Es importantísimo. ¿Sí? Muy bien, gracias. Continuamos. Número 70. En esta imagen apreciamos el espacio que se le da a la planta una vez más. El espacio que se le da a la planta y la forma de poda que se le va dando a las plantas, ¿no? Si se dan cuenta, se han creado camas donde se pusieron plantas pequeñas, ¿sí? Donde cada planta está luciendo su tamaño natural porque se ha plantado en una forma correcta y se sabe el tipo de crecimiento de la planta. 71. Aquí podemos originar, darnos cuenta que se está adelgazando la cama para darle más crecimiento a los arbustos, ¿sí? Y es lo que en ocasiones se tiene que hacer. No estamos saliéndonos del tema de la poda. Simple y sencillamente estamos hablando del tamaño de las plantas y el espacio que se le tiene que dar a la planta para que crezca en una forma natural y no tengamos que estar haciendo poda constante. De lo contrario, miren, aquí donde se está formando la orilla, en esta imagen, donde se está formando la orilla, si no se forma la orilla se tiene que estar podando constantemente el conífero, ¿sí? Se decidió darle orilla, que luzca mejor y, bueno, obviamente no tiene que estar batallando la cortadora de césped cuando pasa por ahí, no tiene que estarse exponiendo a que le pegue en la cara y todo está coordinado, ¿no? Se le está dando su espacio a la planta y está luciendo el césped. Muy bien. Bien, 72. Muchas veces podemos recomendar a nuestros clientes una poda y también dentro de esa poda crear más espacio para que la planta luzca mejor. En esta imagen, en el lado izquierdo, nos enseñan un arbusto con tipo de crecimiento de árbol, solo, con un anillo, como se le llama, o alrededor muy pequeño. Si recomendamos y abrimos un poquito más la cama y plantamos plantas pequeñas en la base de esta y a lo mejor una o dos piedras ornamentales, luce mucho mejor, nos origina trabajo y, claro, nos ayuda en el mantenimiento. No tendremos que estar metiéndonos por abajo con la cortadora de césped a podar el árbol, ¿no? Eso nos ayuda bastante. También dense cuenta que en la segunda imagen o en el lado derecho o en el lado izquierdo de esta imagen se podó, se levantó el césped, se levantó el arbusto un poco y luce mucho mejor en una forma más natural. Se faldeó un poquito en esa forma, ¿no? Yo creo que eso es lo que se puede observar aquí. Se faldeó un poco el arbusto este. 73. Regresamos una vez más a la imagen principal, al jardín sobrecrecido que nos habían puesto al principio, ¿no? Analizamos que vemos que las dos ventanas están totalmente, bueno, no totalmente, pero están obstruidas. La del lado derecho totalmente obstruida. En la entrada se pueden dar cuenta que hay dos arbustos, un arbusto en cada lado y están ocupando parte de la entrada. En el lado izquierdo estamos viendo que hay una viña, una enredadera que ya llega a la azotea, ¿no? Lo que una vez más origina que los roedores puedan transportarse hacia arriba de la casa y anden por donde quieran, ¿no? Que es un peligro también hasta cierto punto. Bueno, vamos a continuar viendo nuestra imagen y veamos qué es lo que pasa después de que hacemos una renovación total en un jardín sobrecrecido. Esto puede pasar. Sí, es algo natural. Se podó el árbol, se podaron las ramas bajas del árbol. El arbusto que estaba enfrente de la ventana se adelgazó y quedó esto, ¿sí? Enfrente de la ventana derecha. A un lado dejamos otro arbusto en una forma de mount que luce bastante bien. Los dos arbustos o árboles que estaban enfrente de la entrada principal se removieron y quedó una forma inviting, de invitación hacia la casa. Al lado izquierdo vemos que el arbusto que estaba bajo la ventana se podó y ha quedado también la ventana limpia y junto a la chimenea se hizo el corte de renovación donde se empezó desde abajo y la viña va a empezar una vez más a crecer. Lo que se va a poder hacer años, se va a poder cortar en tiempo después una vez más desde abajo, ¿no? Pero si pueden aparecer ustedes, ese es el tipo de renovación, lo que se le llama una renovación completa cuando hay un jardín sobrecrecido. 75, nos enseña, nos muestra el crecimiento con el paso del tiempo, cómo va creciendo, cómo va creciendo el follaje ahora ya. Ya vemos que la forma caña junto a la chimenea va tomando su forma, las ramas se van cayendo y todo va tomando su forma una vez más, ¿no? Ya se va cerrando un poco, no tanto, pero se va cerrando un poco. 76, los resultados de una buena poda. En general, la buena poda previene y promueve una buena salud, más bien nada, previene enfermedades y promueve la buena salud de los árboles a largo plazo. Y también cuando se hace la poda correcta, significa a bajo manutención. En otras palabras, mantenimiento muy, muy esperádico. No tiene que estar usted constantemente haciéndole mantenimiento a estas plantas porque se hizo una forma, se hizo una forma, se hizo una poda saludable, lo que le está ayudando a la planta a mantener su forma y su salud. Muy bien, 77. En estas imágenes les vamos a mostrar el bueno, el malo y el extraño. El bueno, vamos a ver el bueno, cuál es el malo y cuál es el extraño. Y vamos a ver unas imágenes que son un poco absurdas y ustedes dirán qué es lo que opinan de esto, ¿ok? En las formas de poda un poco abstractas. Por allá atrás vemos la cola de león. Y luego vemos qué serán las paletitas que se trataron de formar. Y esta es una colección de fotografías nada más que nos enseñan y nos dan a conocer las formas tan erróneas que muchas veces la gente celebran. Celebran de algo que parece ser, es fenomenal. 79. Continuando con la gran galería de errores y muchas veces lo que la gente celebra no son nada más que puros errores y evidencia de mala poda. En esta imagen podemos ver lo que le llamaba al principio yo la cola de león. Al final dejaron las ramas, el follaje y toda una rama pelona. Me imagino que más adelante habrá más. Aquí más evidencia de lo mismo. Faldeado, desaige erróneo. Número 81. Aquí vemos el tapeado que se hizo. En algún tiempo se hizo un tapeado y si se pueden dar cuenta hay dos líderes que crecieron inmediatamente hacia arriba. Eso origina un peligro. Puede ser un peligro porque les decía principalmente no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna fuerza esos suckers que subieron hacia arriba. Pero muchas veces la gente no se da cuenta de eso. Yo les invito a que mientras, una vez más les decía anteriormente, cuando anden por ahí caminando, trabajando, identifiquen eso y se dan cuenta uno de la cantidad de errores que se cometen. Y la planta en realidad no luce, no luce en su forma natural. Aquí vemos que se ha dejado que el aivi continúe y tome control de una casa. Esta planta, bastante insaludable, bastante, bastante insaludable que el aivi se permita que el aivi llegue a estas alturas. Esta planta es una de las que permite que los roedores creen colonización abajo de esta, por su obscuridad o a lo mejor por su propia forma que les brinda a ellos para transportarse. Pero bueno, una de las tantas imágenes que tenemos para compartir con ustedes de lo que es la mala poda. Aquí, sin palabras. 84. Hablábamos anteriormente de crear más mantenimiento. Imagínense ustedes la cantidad de trabajo y de tiempo que se invierte en este proyecto, en este lugar que estamos viendo ahora. No sabemos quién lo hace, pero quien quiera que lo haga es muchísimo trabajo. 85. Eso es exactamente lo que nos origina la mala poda. Dolores de cabeza y momentos amargos. Y para esto tenemos el plan Amnesty. Precisamente y únicamente para detener la tortura insensata y la mutilación de los árboles y arbustos por consecuencia de la mala poda. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Ortiz, su servidor. Una vez más parte de Plan Amnesty. Y estamos dedicados única y exclusivamente a orientar y a educar al público a hacer una poda saludable y una poda natural. Gracias. Para mayor información acerca de la poda correcta, les invitamos a que vayan a plantamnesty.org. Una vez más, le agradecemos infinitamente su participación al Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington. Le agradecemos infinitamente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Servicios Forestales. Repito, una vez más, ambas organizaciones son empleadores con igualdad de trabajo. Muchísimas gracias.